...de juego en el que se demuestra la peña que ha tenido crisis de personaje. Si has tenido crisis de personaje, eres bueno en Squadstruck. O si eres un quemado del juego y tienes como 80 mains, como aquí nuestro amigo Góngora, pues sí. Pues puede ser... ¡Uy, madre mía! ¡Hostión! Pero que han sido... Estaba esperando a que en algún momento se acabara el combo y lo que ha acabado es con la vida de su oponente, prácticamente un 0 to death. Y cuidadito que se viene otra vez, Pira. Se viene otro, es que se viene otro. ¡Puñetazo, puñetazo! ¡Abajo, abajo! ¡No puede ser! ¡Mata! ¡No puede ser! ¡Le está haciendo un spin-run! ¡No ha podido capturar esto! ¡Lo va a matar! ¡Lo va a matar! ¡Lo va a matar! ¡Se lo lleva! Van a pasar apenas 30 segundos de partida y está en peligro de muerte Matmatic. ¡Se muere! ¡40 segundos! ¡40 segundos ha durado este hombre! ¡Pobrecito! Tariq, por favor, ten piedad. Tariq, please have mercy. Guay, le ha reventado al Cypher de una bofeta. Increíble. No he podido capturar esto, ¿eh? Pobre hombre, tío. No, 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 no. Eh… Se está riendo, tío. ¡Claro! Acabas con la vida de esperanza de una persona en directo, pues, coño, como mínimo ríe un poco, ¿no? La sonrisa de villano de saber que acaba de destruir el espíritu de un hombre solo con su mandito de videojuegos. Ya hay que ser mala persona, ¿eh? Para… No, no, no. También es que va con el Kazuya y es ya maligno de por sí. Tú lo ves y ya tiene el aura maligna. Ha empezado Kazuya. Me juego un brazo… Claro, hay que empezar Kazuya y va a acabar Kazuya este paso, como continúa igual. Pues sí, empezamos otra vez. Esperemos que Mathmatic, por favor… Ni que sea le saque algo de porcentaje. Es que le ha sacado un 7. Es que no es el mejor Kazuya de Europa, ¿verdad, Pira? Eh… Sí, sí, sí. A menos que me has resultado tiene… Bueno, espera, que empezamos ya. Empezamos ya. De momento ya un 20% de dos golpetazos. Ahí de 3, por 30% esa bola va a durar, no hay menos, como continúa así. Ya está. Es que es ver un golpe y dices, acabó, acabó la vida. O sea, desde el momento en el que Kazuya te hace el electric, ya sale la pantallita y se acabó y ya está. Sí, sí, hace falta. Es que, literalmente, es que te destruye. Y, bueno, el Jimcook de Mathmatic ahora sí que ha hecho algo de porcentajillo. Ahora sí que ha conseguido un par de piñas. Es un avance, es un avance. Pero… Es que… Es un avance, es un avance. Esa de ahí no es un avance de aumento. Entra Zelda antes que conocida como saco de boxeo en la partida anterior. A ver qué tal. El aumento empieza ahí ahí. Empieza a golpear un poquitín, se aparta un poquitín, haciendo un poquitín de spacing. Esos Abtils que no conectan los phantoms, que los carga el diablo. Pero, claro, es que para Diablo, Kazuya. Sí, para Diablo, Kazuya… Por cierto, a la media hora de stream, ya ha saltado el primer cuando juega Andrés, ¿eh? Estaba tardando. Estaba tardando. Pero, bueno… Muchas gracias, Kasku, por ser el primero del día. Seguiremos informando. Sí, en el que ha estudiado de Tariq, la verdad que se lo está tomando con calma, supongo, porque ya ha conseguido el clip y está en plan… Bueno, yo no lo voy a trijardear tanto, porque… A lo menos voy a dejar de jugar un poquito aquí a mi oponente y, pues, bueno, algo le está dejando. Pero es verdad que la diferencia de nivel es palpable y Madmatic está un poco luchando por su vida ahora mismo. Está… Más que 80 por su vida, por respirar directamente, está haciendo una presión constante y ahora más con el Rage que… Eso sí, va a estar… Esto se esfuma. O sea, te agarra con el Rage ese porcentaje de tu personaje. Ya dice adiós el Snake, a ver qué hace. Parece que va a poder quitarle el primer personaje a este paso. No sé si el Nikita se va para la izquierda, claro. El Nikita va para el enemigo. En el micro de Taric, no sé si lo puedes escuchar de fondo, pero se está escuchando como palanquea. Sí, sí. La palanca de Taric haciendo clac, 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 de la de Inputs, que está haciendo como loco spameando Electric, básicamente. El ASMR. Game plan de Katia, spamear Electric hasta que entre uno y empieza la fiesta, ¿verdad, Pira? Vídeo de una hora del mando de Taric haciendo ASMR de Electric, tú, por favor. Y esto ya va a ser a mí por arriba que se va. Adiós, muy buenas. Bueno, el Madmatic con la expresión resignada de… Bueno, a ver. Era algo que tenía que pasar, pero bueno, al menos en esta segunda partida sí quedaba un poquito más de guerra. Y cuidadito, que se levanten del público el señor Toledano Andrés.